No podrá haber autonomía, ni independencia, ni soberanía posible si no tenemos energía. La señora Presidenta de la República, Dilma Rousseff. Una patria que me permita pensar y una patria que me permita gozar. Nuestras relaciones también están desarrollándose desde el punto de vista estratégico. La sociedad cubana está adaptada a que ya la mujer lleve ese rol principal. Sí, creo que sí. Es hora ya de que la mujer continúe adelante, como lo fue Celia, como lo fue Bisma, como esos paradigmas. Las diferencias de género han provocado en la historia de la humanidad que se asocie principalmente a la mujer en el rol doméstico frente al profesional. El siglo XXI supone nuevas conquistas por la no discriminación por razones de género. Antes decían que los hombres son los que tenían que dirigir prácticamente por mantener la palabra que es hombre. Ya eso está en la sociedad, está en decadencia. Las mujeres estamos a la par de todo, estamos presentes en todo, somos organizadas, nosotros estamos preparadas para eso. ¿Qué opinas sobre el hecho de que las mujeres hoy en día tienen mayores oportunidades para ejercer el liderazgo? En mi opinión considero que la mujer tiene tanta capacidad de ejercer cualquier tipo de labor, intelectual, espiritual, etc. Y lo válido de todo esto y lo digno sería sencillamente comprender el equilibrio que existe en ambos roles. En la actualidad la mayoría de las organizaciones políticas y de masas de Cienfuegos están dirigidas por mujeres. Esto responde al desarrollo de políticas gubernamentales para garantizar el acceso de las féminas al poder en igualdad de oportunidades. Es muy positivo que las mujeres puedan acceder a sus cargos siempre que tanto mujeres como hombres lo hagan por sus capacidades y no por su condición de mujer, de hombre, de negro o de blanco. Lo he hecho durante tanto tiempo porque he visto resultados. Si no los hubiera visto creo que no hubiera podido mantener tanto tiempo la responsabilidad. Para ser dirigente tú tienes que sentir lo que haces y tener mucha comunicación con los subordinados y entenderlo. Un importante número de mujeres conducen en el país procesos económicos, políticos, artísticos y sociales. ¿Implica este empoderamiento del liderazgo femenino un cambio en el patrón de la familia tradicional? ¿Postergan la maternidad quienes asumen estos compromisos? ¿Ocupan puestos de dirección y adoptan entonces comportamientos identificados como masculinos? La constancia permanente, la vinculación, eso es importante. Lleva consigo que te impones en momentos y los hombres, por supuesto, mi sector es un sector, como pudiera decir, yo no le diría machista, pero digo desde el punto de vista de hombres, de campo, de condiciones y eso lleva en momentos que te lleva a contrastes en la vida porque hay veces que piensan que una mujer no pueda decirte los cuatro temas del incumplimiento. Eso te lleva mucha implicación, pero solo ganas el prestigio, la autoridad y no puedo decirle ninguna anécdota de alguien que me haya faltado el respeto. Es un reto grande porque hay momentos de la vida de uno que quisiera estar junto a sus hijas, junto a su esposo y uno tiene que estar en muchos momentos en el lugar donde trabaja, donde es importante que esté, porque por encima de todas las cosas uno tiene un compromiso muy grande con la salud de los niños, con la salud de nuestro pueblo. Mi esposo, muy bueno, durante todos estos años, llevamos más de 13 años de matrimonio, siempre se ha mantenido a mi lado y para nada ni un mal carácter, ni para nada un cuestionamiento, y sobre todo se ha basado en la confianza mutua que nos tenemos como pareja. Yo tuve la amarga experiencia de eso, de frustrar una relación debido a mi cargo de dirección. Hoy tengo que decirte que llevo casada 22 años y mi esposo me entiende tanto profesionalmente como las cosas de la casa. Me divorcié hace alrededor más de 8 o 9 años y tuve mi hija chiquita hasta que ella recientemente está casada y todo y es muy difícil poner un padre o una hija cuando tú nunca estás, o un padrastro, porque llegas a tu casa a cualquier horario de vida. Según nuestra pesquisa, el rango de edad de las mujeres que ocupan cargos de dirección en la provincia oscila entre 42 y 55 años y todas son graduadas de nivel superior. He tenido que cambiar de categoría, me hice máster, me hice doctora, siendo dirigente, no liberada para eso, que eso fue un gran reto que tuve que asumir. Y en tercer lugar, tener que responder también a las exigencias, a las necesidades y a la atención de lo que tanto amo en esta vida, que es mi familia. Las mujeres asumen el reto de creer en sí mismas para ejercer un liderazgo democrático. Identificar los distintos estilos para liderar desde una perspectiva de género desmonta la tesis de que esta ha sido una tarea exclusiva para los hombres y que solo estos obtienen éxitos y resultados. Pero aunque no es difícil, no es complejo, se pueden hacer, se puede hacer, se puede lograr, siempre, sin dejar de ser tú, sin dejar de ser quien eres. El humano, compartir con tus amistades, recorrer las calles, hablar con este, hablar con el otro, porque eso no te hace ser un cuadro diferente, al contrario. Le doy gracias a la vida por tenerla y porque sea lo que es, porque haya logrado ser lo que es y por ser yo una de las personas que más la he ayudado. Siempre he tenido la convicción, si una persona, un humano, ha podido, como humana también, sin distinción de género, lo logro. Es decir, lo logramos y no, ni siento ese desprecio que pudiera sentir cualquier, o criterio de cualquier hombre. No hay limitación ninguna, siempre la hemos apoyado y la seguiremos apoyando. Admiro que siempre sabe que puede lograr cualquier cosa, que nunca se ha rendido. Fomentar la participación de la mujer en la toma de decisiones, así como en el desempeño del liderazgo, representa un avance en el camino por la equidad de género, el respeto y la defensa de nuestros derechos. Lo he visto como una gran oportunidad para crecer como ser humano, para crecer profesionalmente. A veces por un complejo que sea un tema, una tarea, siempre lo que tenemos que tener fijado es la luz donde está. Y hacer esa luz con paso firme siempre se lleva. Hoy soy una persona mejor gracias a eso. Gracias por ver el video.